hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal el día de hoy vamos a realizar una soldadura 4g que es una soldadura sobre cabeza entonces acompáñenme y vamos al vídeo bueno amigos vamos a arrancar con esta posición vamos a hacer nuestra soldadura con electro de 60 10 60 10 electro 60 10 ahí lo tenemos vamos a iniciar con nuestra soldadura en nuestro pase de raíz entonces esta es la manera que vamos a rellenar vamos a ir haciendo un pequeño latigueo nuestro pase de raíz recuerden que esta soldadura es una soldadura de mucho cuidado algo que tenemos que tener en cuenta es que hemos de tener una posición cómoda para hacerlo de la mejor manera lo vamos a hacer de una manera tranquila este tipo de cordón de raíz se hace de una manera suave sin afán vamos rompiendo y vamos rellenando vamos rompiendo y vamos rellenando le voy a colocar un filtro para mostrarles cómo va a hacer cómo hacer nuestro nuestro pase de raíz listo amigos entonces vamos a iniciar con nuestro electro 60 10 con nuestro pase de raíz este es nuestro primer cordón voy a utilizar 85 amperios si la persona es un poco más experimentada puede utilizar 90 si no tiene tanta técnica le recomiendo que puede utilizar 80 amperios esto es lo más básico el electrodo de 60 10 de 1 octavo este es el que vamos a utilizar el día de hoy 60 10 para nuestro pase de raíz y 70 18 para nuestro pase de presentación la presentación la pueden hacer de uno o de dos o de dos pases empalmado que puede ser el relleno o la presentación esta lámina es de un cuarto no es una lámina muy gruesa entonces eso también nos va a ayudar a que no tengamos que hacer tantos pases de soldadura no tenemos que hacer tanto relleno sino que podemos sacarlo de dos cordones puede ser un relleno y un presentación para darle nuestro acabado a la soldadura y no hay una ubicación de cómo lo podamos coger cómo se pueda tomar la posición del porta electrodo puede ser de esta manera o puede ser de esta manera así de esta manera como se sientan más cómodos entonces iniciamos allá nuestro pase de raíz inclinación por lo regular yo siempre lo hago en posición de 90 grados casi una posición recta no lo inclino así en esta en esta posición ni tampoco la utilizo así sino siempre utilizo 90 grados 90 grados con posición a la platina vamos a utilizar el latigueo vamos iniciar acá y vamos a ir latillando en nuestro pase de raíz tenemos que hacer un pequeño relleno tenemos que hacer que nuestra soldadura pase al otro lado para que quede una junta de penetración completa bueno amigos entonces voy a colocar un filtro a nuestra cámara y iniciamos con nuestra soldadura dicho esto vamos al vídeo vamos a ver en el principio Gracias. 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 Vamos a hacer dos cordones traslapado. Voy a utilizar 110 amperios y vamos a utilizar la misma inclinación 90 grados. Y 110 amperios. Vamos a hacer dos cordones traslapado. Vamos a hacer dos cordones traslapado. Vamos a hacer dos cordones traslapado. Gracias. Gracias. Bueno amigos, voy a proceder a cortarla, a hacer una limpieza y les voy a presentar como quedó el final de nuestra soldadura. Gracias. Gracias. Bueno amigos, acá están nuestros electrodos con los cuales hemos realizado la prueba del día de hoy, el electrodo de 6010 y el electrodo de 7018. Nuestro pase de raíz y nuestro pase de presentación y acá tenemos nuestra lámina, ahí está como la pueden ver, se realizó en 4G, soldadura sobre cabeza con pase de raíz. Ahí lo tenemos como ha quedado nuestro pase de raíz, ustedes pueden comentar como les ha parecido el video. Aquí está la máquina con la cual hemos hecho nuestra prueba el día de hoy. Nuestra máquina Arway 200, con esa máquina es que he realizado este tipo de soldadura. Entonces, fue un video corto, vamos a seguir haciendo más videos de este tipo. Espero que se suscriban, que leen like, que compartan, que vayan y miren otro video de mi canal para que puedan aprender. Listo amigos, entonces no siendo más, me despido y hasta pronto. Chao, chao.